Un total de 5 inmuebles dañados. En más de 20 personas afectadas fue el saldo de un fuerte incendio en el fraccionamiento San José 3, el cual se registró la noche de este lunes. Al filo de las 20.30 horas, el escuadrón de bomberos de la Dirección Municipal de Protección Civil se movilizó a la calle Santa Rosa de Lima, entre Santa Catalina y Santa Lucía, lugar donde 5 viviendas de materiales frágiles fueron consumidas en su totalidad, a raíz de un aparente cortocircuito. Las llamas se comenzaron a propagar de manera rápida entre los hogares, los cuales contaban en su interior con varias tablas de madera, lo que propició que todos sus bienes quedaran reducidos a cenizas. Alejandra Terrones, subdirectora del DIF municipal, informó que los afectados ya reciben atención por parte de la institución, además de brindarles apoyo en sus albergues. No obstante, las familias tienen que volver a empezar de cero. Bueno, anoche cuando supimos que nos hicieron favor de hacernos llegar este reporte, inmediatamente acudimos a esta ubicación para trasladar a las familias que así lo decidieran. Son 5 familias afectadas, son 4 domicilios, pero son 5 familias afectadas. Seguimos alrededor de unas 5 personas afectadas. Música 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 Música